Bienvenidos amigos de Claro y Directo a su columna Bajo la Lupa. Yo soy Ricardo Almanza. Preocupa y ocupa algunos países la distribución de la vacuna contra el COVID. En países de renta media, de renta baja, no están llegando estas dosis y en países ricos están acaparando prácticamente la distribución y el suministro de las dosis en sus ciudadanos. Países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea tienen prácticamente el control de estas dosis. La tan esperada vacuna Pfizer en nuestro país no ha llegado, ha parado prácticamente su distribución en nuestro país y el gobierno ha tenido que buscar otras opciones como una polémica vacuna rusa que esperemos se empiece a distribuir. Se nos olvida que estamos en un mundo interconectado, en un mundo global en el que nadie está excepto a este virus y que no puedes blindar fronteras completamente. La situación es grave, es compleja. El mundo no está haciendo una cooperación real y efectiva en el que tengamos buenos resultados a corto plazo. Los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la misma Naciones Unidas, están siendo rebasadas con organismos que no son vinculantes, que no obligan a los gobiernos, pero que sí recomiendan que se distribuya de alguna forma equitativa en el mundo.